¿What? ¿Me caí de un lugar? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿What? ¿Qué dice ahí? Dice, base de la muerte. ¿What? Hay mucho fuego. Bueno, ahí hay un auto. ¿Y qué veo por allá? ¿Un castillo? ¿Pero de quién es ese castillo? Bueno, voy a ir por el auto. Ok, vamos por allá. Yo estoy acá, en este lugar. Está abierto. ¿What? ¿Es un castillo? Allá hay un pozo. ¿Por qué se cerró la puerta? Bueno. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¡No! Este payaso. Bueno, voy a entrar en su base. ¡Vamos! ¿Dónde estoy ahora? Ay, no sé. ¡Ah! ¡El zombi! ¡No! ¡Tengo que escapar! ¡Corre! ¡No quiero que me atrape! ¡Rápido, rápido! ¡No, el zombi! ¡No, no, 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 no! ¡La casa! ¡Quiero que escapar! ¡Quiero que escapar! ¡Acá está mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡El zombi! ¡Está cerca mío! ¡No! ¡Mi último disparo! ¡No! ¡Uy! ¿What? ¡Se pudo morir! ¡Me voy a la oficina de policía! ¡Voy a ir a este para ver las cámaras! ¡A ver las cámaras! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡No hay nada! ¡Acá tampoco! ¡Acá tampoco! ¡Acá tampoco! ¡Ay, no! ¡El zombi! ¡El zombi se va a acercar! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está el zombi! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No hay otra ocasión! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Ay! ¡Dónde estoy! ¿Qué es este lugar? ¡A ver! ¡No! ¡Estuve en atrapado! ¡Acá mira! ¡Acá está! ¡Yo sabía escapar de las estaciones de policía! ¡Voy a salir y voy a ir a mi casa! ¡Rápido! ¡No sé qué le pasó a mi casa! ¡Porque tardó como mil tiempos sin estar ahí! ¡Ok! ¡Tenemos que ir ahí! ¡Vamos! 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 ¡No vas a tardar! ¡Nunca! ¡No falta que hacemos un cortito de horas más tardes! ¡No! Bueno, vamos a ir Acá está mi casa Y la casa del zombie este Que pasó muchas cosas Bueno, voy a ir armado Esta es mi casa Ok, voy a entrar Por fin ya entré a descansar ¡Ay! ¡Ay! No sé qué le pasó ahora ¡No! El zombie Me está persiguiendo Vamos al piso de arriba ¿Dónde lo escondemos? ¿Dónde? ¿Dónde hay por oír? ¿Dónde hay por oír? ¡Ay! ¡No! ¡El zombie está ahí! ¡Ay! ¡No! No, no, no tengo pilas De verdad Acá hay una pila No, no hay nada ¡No, no, no, no! ¡No! No hay otra Tengo que saltar Pero después voy a prender la piscina Que a los zombies Seguro no les gustan las piscinas La tendré que hacer Tengo que saltar ¡Tengo que saltar! ¡Ay no! ¡Ay no! Me sufrí un poquito de daño Pero no importa ¡What! El zombie ya Ya Espera En la piscina Sí había pilas ¿Qué hago? ¡Ay no! Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No!